¿De dónde nos visita? De Guadalajara ¿Qué le parece la exhibición aquí en Chapala? Muy padre, muy bonita y aparte pues Trae mucha gente Los autos están preciosos Es oportunidad de ver Y admirar lo que No vemos generalmente por las calles Muy bien Muchas gracias, ¿Viene con su familia? Sí, con mi mamá, con mi papá, venimos todos Ahora sí, que los niños, mi mamá, papá Hola Mi mamá, mi hermano Podemos utilizar su video para promoción Sí, claro Gracias